Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. ¿Hay gente del barrio Colón? Sí, bien. Vamos, vamos. El aplauso. El aplauso. Que se sienta. Porque tenemos a una niña. Ella tiene 10 años y está muy nerviosa. Hace frío. Va a cantar. Así que se merece todo el apoyo de su barrio. Del barrio Colón. Preparadita. Hace rato que está con nosotros. Con su mamá que la está acompañando. Y también sabemos que Violeta está muy de moda. Y que hay muchas niñas y adolescentes que siguen a esta gran artista que tiene hoy en día nuestro país. Y ella va a interpretar una canción de Violeta precisamente que se llama Código Amistad. La recibimos Carolina Guzmán. 10 años de aquí de Sunchales del barrio Colón. Fuerte el aplauso para ella. Vamos. Vamos. Que se llama Código Amistad. La clave es con las risas por igual amistad La neta de las chicas es posibilidad La clave es con las risas por igual amistad Aquí el tiempo se nos pasa volando Todo es importante evitar Confesar entre nosotras No hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo más rico y real Hablamos de todo, siempre falta más La neta de las chicas es posibilidad La clave es con las risas por igual amistad La neta de las chicas es posibilidad La clave es con las risas por igual amistad La neta de las chicas es posibilidad La neta de las chicas es posibilidad La clave es con las risas por igual amistad Sin misterios, pasiones, secretos en cada corazón Son amor, amor y amor es los sueños Amor es los sueños, las llaves en la amistad La neta de las chicas es posibilidad No hay detalles porque El planeta de las chicas es tu ciudad Mi corazón El planeta de las chicas es tu ciudad La clave es con las chicas con igualidad El planeta de las chicas es tu ciudad La clave es con las chicas con igualidad La brucha en esa vela Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermano Abrazame Que es tiempo de dar Creer Creer Crear Querer Creer Crear 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 ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe